Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte del lugar donde yo llevo mi carrito y por supuesto a Andy lleva a Blancanieves. A Blancanieves, claro. Su carro se llama Blancanieves. Sí. Y yo te recomiendo que también lo lleves a la Ceiba Tire Shop. Estamos en la 108 con 15 y la 14 calle. Allí te vamos a recibir con un cafecito con muy buen trato, pero sobre todo con manos expertas que te van a ayudar a mantener tu carrito en óptimas condiciones. Ya sabes que aquí las distancias son muy largas, está lloviendo mucho y hay que cuidarse, mi gente. Pero si lo tuyo también es buscar unos rines, así como los que ves en pantallas. Tenemos todos los tamaños, colores y materiales porque somos expertos en rines. Pero si lo tuyo es buscar un repuesto y enviárselo a tu gente en Venezuela, también te ayudamos con eso. Y después de que vayas la primera vez, te vamos a dar un sticker como el que ya estás viendo en pantalla y la próxima vez, si lo tienes en un lugar visible, va a representar para ti un descuento porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Valoramos el hecho de que nos pongas tu carrito para cuidarte, llevarte y traerte. Son mis amigos de la Ceiba Tire Shop. Ajá, yo no entiendo. Yo tampoco. Porque como que sí, como que no, como que relajo las medidas, pero te denuncio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pero tenemos noticias. Quiero que vean esta imagen para darles toda la información de lo que dicen los Estados Unidos con referencia a nuestro país. Y es que Estados Unidos... Soy Brian Nichols, asistente secretario de Estado de la Hemisfería de la Hemisfería de la Hemisfería del Estado. Hoy quiero hablar sobre la importancia de la sociedad civil para fortalecer la libertad en todas nuestras sociedades y específicamente sobre el denileo persistente de los derechos humanos a miles de personas en Cuba y Nicaragua. El secretario del hemisferio oeste denunció precisamente que en Venezuela, Cuba y Nicaragua no se están dando las condiciones para respetar los derechos humanos. Y eso es lo que estábamos esperando obviamente todos los venezolanos, porque en esta cumbre quizás no se habló, pero definitivamente el gobierno norteamericano ha sido firme y conciso en lo que tienen que hacer. Bueno, esperemos que en efecto esto se ponga mucho más claro y a través de nuestra página y la aplicación, por supuesto, seguiremos la noticia. Lo que sí es que le prometimos música porque viene la fiesta de San Juan y nosotros hoy tenemos fiesta en la calle 8, precisamente comenzando las celebraciones. Y tenemos al grupo que además va a cerrar con broche de oro nuestra fiesta de San Juan. Vamos a darle la bienvenida a Alomaco. Alomaco está aquí. Alomaco es el de House. ¿Cómo están ustedes? Contento. Bueno, felices de estar aquí en este día con ustedes, Andy. Gabriel, gracias por la oportunidad recién bajadito de Vengo de Nueva York, que vivo allá. Llegué anoche y de una vez ensayando con la orquesta y bueno, estamos, como decimos, ready para esta noche. Preparándonos, preparándonos después de 20 años. 20 años después, Alomaco fue un grupo de merengue que hizo muchas cosas en Venezuela. Fuimos firmados en España y hicimos carrera, el grueso de nuestra carrera fue en España. Un videoclip, lo hicimos tres, dos discografías y todo lo demás. Bueno, ya venimos con todo 20 años después totalmente en vivo esta noche con la orquesta. 12 músicos en escena. Dígame la verdad, ¿cómo fue este proceso donde ya cada uno andaba, a lo mejor en distintos países, ¿cómo fue volverse a unir y decir, hey, mira los rostros de ellos? Fue interesante porque, fíjate, yo tengo ya como 18 años viviendo en Nueva York, me vine desde hace muchos años y empecé a hacer, yo soy productor ahora de eventos, JC Productions en mi compañía, el cual llevamos muchos artistas venezolanos para allá. El Amanecer Gaitero lo hago hace 14 años, hemos llevado Neguito Borra, Cardenales El Éxito, he trabajado con Jerry Rivera, o sea, tenemos una empresa que nos dedicamos a hacer eventos específicamente. Giovanni llegó a Miami hace tres años y empezó, vamos a hacer el reencuentro. Y yo le dije, Giovanni, yo estoy en otra cosa, pero vamos a hacerlo que todavía estamos jóvenes, tenemos el talento. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo le dije, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a ponerse las manos a Dios. Yo vengo de Venezuela, trabajaba con una compañía, una telcom, allá en Venezuela, con telecomunicaciones, Mundo Corporativo, dejé la música por mucho tiempo, dirigiendo una operación en el oriente del país, somos de Maracaibo. No, no, no nos dimos cuenta. Bueno, y si llegamos aquí, vamos a darle, vamos a darle, Juan Carlos. El cliente lo dijo como el tigre. Sí, vamos a darle, vamos a darle, vamos a hacerlo. Bueno, pues resulta de que lo hicimos, hicimos un videoclip y ya lleva 75 mil reproducciones. Sí. Increíble, para nosotros fue, o sea, bueno, vamos a, ya nos montamos, vamos a arriarlo. O sea, de alguna manera, ustedes son parte de nuestra vida y la gente no ha olvidado a lo maco. Qué sabroso es que además nos podamos volver a tener. Pero la pregunta, la pregunta es, ahora, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo además, después de estar en distintos lugares, decir, vamos a ensayar, vamos a hacer el video? ¿Cómo fue eso? Sí, fue increíble porque yo le dije a Giovanni, Giovanni, bueno, vamos a seleccionar los temas. Aparte, bueno, en Nueva York yo tenía mi orquesta, pero como te dije, empecé a producir eventos y me dediqué a eso y dejé la música a un lado. ¿Cómo un hobby o qué sabes? Sí, 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 sí. Entonces empezamos a reunirnos por teléfono, me pasaba los temas, estos son estos, vamos a hacer aquello. Y empezamos a practicar por video. Entonces, era un poquito complicado, pero todavía. ¿Qué tal fue la pandemia para ustedes y este proceso de reunificación? No, no, durísimo, durísimo. Sobre todo, fíjate, en Nueva York. Ahí está el video. Sí, el tema que hicimos hoy, precisamente habla de eso, de la alegría, de que hay que seguir adelante, ¿no? Porque fíjate, Nueva York fue una, fue algo bien difícil porque allá hubo muchos muertos, muchas, por la pandemia. Fue muy duro. Y personas que tú veías en los eventos de nosotros gritando y preguntaban, no, él murió. Entonces, se murió, te pegó, fue fuerte, fue muy fuerte. Esto ha sido fuerte para todos. Este tema, como dice Juan Carlos ahorita, es un tema que lleva alegría. Ya hemos vivido tantas cosas, ¿no? Pero esto es un tema que nos va a refrescar, lleva alegría. Fue producido por Wilmer Tambora, un venezolano que ha hecho muchas cosas afuera, con muchos artistas internacionales. Él fue el productor de este tema. La idea la logró él. Hicimos un cover de, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Y lo que dice es alegría, pues, alegría. ¿Y qué se siente, obviamente, tener la receptividad nuevamente del público? Que se vuelva a conectar con ustedes, porque quizás pensaron tanto tiempo que iba a ocurrir si regresamos. Increíble, increíble que la gente, siempre la gente me decía, Juan Carlos, ¿y tú no vas a cantar otra vez? ¿No vas a volver? Y yo, ¿sabes? Me hacían como que no escuchaba, ¿no? Pero de verdad que Giovanni, yo le agradezco porque él inyectó esa parte de que estaba como que, sí, como que vamos a darle. Y yo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. Y resulta que la gente está súper contenta con este nuevo proyecto, con este nuevo lanzamiento, con este tema, con el video. Y sobre todo, lo de hoy va a ser algo bien bonito, porque vamos a tocar completamente en vivo con 12 músicos. ¡Guau! Porque el merengue, yo le diría, mira, el merengue, nosotros somos venezolanos y hacemos merengue hace muchos años, y tenemos eso en la sangre, ¿no? Y ayer lo sentimos cuando tocamos en vivo, ensayando con esos músicos. Y de verdad que, bueno, hoy, pues, darle a todo el público de Miami, a todas las personas que van ahí, muchos amigos a vernos lo mejor de nosotros. Sí, nuestras influencias del merengue vienen desde hace mucho tiempo. Cantamos con merengueros venezolanos, éramos los coristas y bailarines en ese tiempo de algunos artistas sonados, hasta que dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, y lo hicimos. Lo tenemos todo flaco, vamos a hacer nuestro propio buco. Eso está buenísimo. Y la historia, y todavía, de la fiesta que vamos a tener, lo vamos a tener en el próximo corte. Nos vamos al corte comercial y regresamos con más de... ¡A los Macos! ¡A los Macos! ¡Nosotros ya venimos!